Estamos en el salón del automóvil, más exactamente en el stand de Nissan. Para hacer una pregunta clave que todo el mundo quiere saber, ¿cuáles son los lanzamientos y novedades que tiene la marca para esta edición del salón? Les tengo una excelente sorpresa, una excelente noticia de la marca. La Nissan Pathfinder llega a Colombia. Una camioneta que cambió en todos sus aspectos, en diseño, en performance, en espacio, en tecnología. Esa camioneta la estamos lanzando hoy en el salón del automóvil. Estamos prevendiéndola para estos clientes que estaban esperando la llegada. La pueden reservar hoy para entrega en los próximos meses. Cuéntanos, ¿qué más tenemos para mostrarle a la gente? Pues Juan, nos estaban pidiendo a gritos el Nissan Z. Lo vamos a tener en el auto show presente para que todos nuestros espectadores y los amantes de este extraordinario vehículo lo vean, lo conozcan y por supuesto se tomen una foto. Estrella y Power, que es un impulso 100% eléctrico, Juan, es un vehículo que viene totalmente renovado también en su diseño y también tendremos unos lanzamientos de unas ediciones especiales en March, en Kicks, en Qashqai y en Versa. Versiones Midnight, versiones Sport, unas versiones que vienen muy bien preparadas para que nuestros clientes, esos que les gustan los vehículos diferentes, que tienen unos toques diferentes, la puedan apreciar y las puedan conocer. Para los que no tienen claro el concepto, cuéntanos de qué estamos hablando cuando nosotros referimos a Y-Power. Nissan Y-Power, en cortas palabras, es una tecnología que nos va a proporcionar una propulsión 100% eléctrica. El 100% del tiempo del vehículo, las ruedas van a girar única y exclusivamente con un motor eléctrico. Este motor eléctrico tiene una carga que se hace a través de un generador a gasolina, el cual se encarga única y exclusivamente de cargar la batería. Pero en sí, la movilidad de este vehículo se da con un motor eléctrico. Y aquí lo interesante, Juan, es que para Nissan X-Trail y Power no es un solo motor, son dos motores eléctricos que tenemos en cada uno de los ejes, lo cual nos va a dar una tracción y force, que es como un all-wheel drive, y a través de estos motores eléctricos vamos a tener toda esta sensación de electrificación. ¿Para dónde va Nissan en términos de tendencia? Pues el futuro a mediano y largo plazo es las tecnologías limpias, Juan, y Nissan está transformando sus modelos para llegar a este nivel. Hoy ya tenemos e-Power, la tecnología e-Power en Nissan X-Trail, por ende vamos a seguir trayendo vehículos con esta tecnología en el segmento de SUVs, que es un segmento que viene con una tendencia al alza, por supuesto Nissan va a estar presente con tecnologías limpias, hoy por hoy tenemos Nissan X-Trail y Power, tenemos el Nissan Leaf, y estamos trabajando arduamente para que esta conectividad y estas tecnologías limpian ayuden a mejorar el medio ambiente, y adicionalmente a estas nuevas tecnologías, estos nuevos productos, Juan, tenemos una propia financiera de marca que se llama Credit Nissan, una financiera de marca la cual va a estar presente en el Auto Show también, para poder darle a nuestros clientes tasas de financiación, plazos atractivos, tasas de interés atractivas, y lo más importante es que lo va a hacer acá, no tiene que desplazarse de un punto a otro, estamos preparados para poder darles todo el servicio, la postventa, la venta, la financiación, y unos productos totalmente innovadores para el mercado. Mejor no lo ha podido contar Leonardo, ya saben, conocen de que estamos hablando, nueva Pathfinder e-Power, todo lo que tienen Nissan, versiones especiales, financiamiento, una cantidad de promociones, pasen por acá por el stand, del 3 al 13 de noviembre, esperamos en Corferias, en el Salón del Automóvel, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video.